Esto es pa' bailar también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando amargamente por una ingrata que no merece Estoy llorando amargamente por una ingrata que no merece Te quiero dice, te adoro dice y al poco tiempo adiós me dice Te quiero dice, te adoro dice y al poco tiempo adiós me dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!